¡Hora del almuerzo! ¿No tienes hambre hoy, Vanessa? Lamento eso. ¿Por qué no te tomas un descanso, Mark? Seguro tiras del jugo porque estás trabajando mucho. Tal vez unos minutos. ¿Esa eres tú? Sí. Yo y mi mamá. Y papá. Cuando papá era bueno. Tu sangre corre por mis venas. Un rato. Un rato. Un rato.